... ... Esto vendría así como un dólar Aproximadamente ¿Qué va? ¿Cómo andás? Ponele si entran 200 pesos de la Infinia, por favor Estoy yo Muchas gracias Ponele 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 Pichichos, casi le tome la pata No, ibas a frenar estas botas nuevas, no No Pichichos Clava los dientes ahí y se rompe los Subtitulado por Juntos Más vale prevenir que jurar, ¿no? De bocina, ¿eh? Esa boquina de doble bocina de camión La salud es la primera, el vierno de la provincia de Buenos Aires Centro de la Universidad Parque de la Cerro de Fuentes Es un medio, es esta carpa blanca Lo suyo a toda la cancha, una cancha aquí, lo entera Lo condicionaron para eso, ¿no? Recuerdos 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 No, lo está ejecutando todo el detalle No, lo está ejecutando